Muy buenas, mi nombre es Saulo y soy director de la clínica quinética. En el vídeo anterior mi compañero Andrés hizo un vídeo con una serie de ejercicios un poco básicos para intentar este periodo de confinamiento, de mantener un poquito la movilidad articular y evitar así las consecuencias del sedentarismo. Ahora en este vídeo, hace un vídeo un poquito más corto, y vamos a hacer una serie de ejercicios un poquito más avanzados para intentar desarrollar un poquito más la fuerza muscular. Igualmente para intentar prevenir ese proceso de sedentarismo. ¿Vale? Vamos a ello. Empiezo a gatas. Vamos a activar aquí a gatas un poco lo que es la báscula peli. Saco el culo, meto. Saco el culo y lo meto. ¿Vale? Coloco la peli a la posición neutra, que tenga la espalda plana, que tenga la chepa, la lana. Y mantengo la espalda plana e intento ir hacia atrás. Cuando veo que soy incapaz de mantener la espalda plana porque se me pone así, pues vuelvo. Todo lo que pueda avanzar, mejor. Aquí. Bien. Vale. Trabajo ahora un poco lo que son las encablas. Sin dorar los codos. Subo. Vale. Subo. Vale. Mantengo también la posición y ahora trabajamos con la musculatura lectora y la parte de la espalda. Mantengo ahí. Bajo. Bien. Voy hacia el sed de una a la otra. Nosotros la tiramos hace pocas. En casa podría hacer perfectamente 7, 8 o 10 series. Intentando mantener la espalda lo más que está posible. ¿Vale? Pasamos a un ejercicio un poco más avanzado, que todo el mundo podría ir a hacer bien. Vamos a hacerlo de todos los modelos. Las típicas flexiones. Podemos hacerlas así, básicas. De toda la vida. Pero, las podemos adaptar para aquellos que, bueno, tenéis menos fuerza o estéis un poquito más con algún tipo de problemas. Podemos adaptarse. Vale. Pasaríamos a hacer la plancha. Igualmente tiene dos hases. La podemos hacer avanzada. Aguantando aquí 20, 15, 10, 30 segundos. O apoyando las rodillas. Un poquito más sencilla. Con unos menos cargas. Igualmente, aguantando 10, 15, 20 segundos. Es el ejercicio 4, 1, 6 series. De 2, 3, 4 planchas. Dependiendo de la capacidad de cada uno. Ahora soltado. Intento mantener la alta neutra. No va a ir para acá. El resto. Y trabajos con la musculatura disuada de la carrera. Y. Y intentamos hacer flexiones de cadera, intentando evitar la flexión lumbar, lo que muchas veces en los gimnasios la gente llama el peso muerto de agua sin caer en ti. Primero lo intento para las rodillas estiradas, como veis, en mi caso no tengo mucha flexibilidad, entonces llego hasta donde llego. Podemos ponerlo un poquito más a las rodillas y hacer ejercicio un poquito más alto. Le pongo el paro aquí detrás para que veis que no doblo la espalda. ¿Vale? Igual. Hacemos unas cuantas series. Muy bien. Luego pasamos a las sentadillas. Igualmente le podéis hacer una silla, una mesa, un mueble, lo que tengáis cerca. Muy sencillo. Si veis que podéis hacerle sus sillas. Intentar mantener la espalda neutra y intentar que no se os metan las rodillas a hacerle. ¿Vale? Igual. Un serie. Y luego hacemos la zancada. Igual. Lo podemos hacer con un palo, con una ayuda o sin ayuda. Sería sencillo. Vamos a intentar que las rodillas no se los metan hacia adentro. Listo. Como veis, tenemos un ejercicio bastante sencillo. Creo que lo vais a dejar a casa más de siete, ocho, diez minutos a lo mucho de hacerlo. Y la verdad es que, bueno, ha sido bastante peligro en este periodo que vamos a estar un poco. Perfecto. He preguntat. Gracias.